¡Suscríbete! ¡Cerrada izquierda! ¡Larga! ¡Derecha 4! ¡Ochenta! ¡Cerrada derecha! ¡Derecha 6! ¡Cerrada izquierda! ¡Buen tiempo! ¡Derecha 3! ¡En derecha 2! ¡Cerrada izquierda! ¡Derecha 4! ¡En izquierda 4! ¡Cuarenta! ¡Cerrada derecha! ¡Doscientos! ¡Izquierda 5! ¡Larga! ¡Nos estamos rezagando! ¡Cien! ¡Derecha 3! ¡Peligro! ¡Estrechamiento! ¡En izquierda 4! ¡Izquierda 3! ¡Adoquines! ¡Derecha 3! ¡En izquierda 3! ¡Derecha 2! ¡Cuidado! ¡Desdío izquierda! ¡Chicán derecha! ¡Azfalto! ¡Cuarenta! ¡Derecha 3! ¡Por el puente! ¡Izquierda 3! ¡Izquierda 3! ¡Izquierda 3! ¡Derecha 4! ¡Izquierda 6! ¡En derecha 5! ¡Que nos cogen! ¡Salto! ¡Salto! ¡En izquierda 4! ¡Por el puente! ¡Adoquines! ¡Derecha 3! ¡Derecha 3! ¡Barrera fuera! ¡Gravilla! ¡Izquierda 4! ¡Salto! ¡Izquierda 4! ¡Fuera sector! ¡Derecha 3! ¡Azfalto! ¡Izquierda 5! ¡Izquierda 5! ¡Izquierda 5! ¡Cien! ¡Derecha 3! ¡Larga! ¡Barrera fuera! ¡Izquierda 4! ¡En derecha 5! ¡Izquierda 4! ¡A fondo y final! ¡Conoces como un maestro! ¿Sabes? ¡Caray! ¿Seguimos enteros? ¡Estamos ganando! ¡Ahora mucha atención! ¡Estamos! ¡Va! ¡60! ¡Izquierda 2! ¡Árboles dentro! ¡En cerrada derecha! ¡Izquierda 4! ¡Larga! ¡Estrecho! ¡Estrechamiento! ¡Por el puente! ¡Estrechamiento! ¡Izquierda 3! ¡Gravilla! ¡Derecha 2! ¡Muy larga! ¡A asfalto! ¡Estrechamiento! ¡Izquierda 4! ¡Cino! ¡Derecha 4! ¡Por el puente! ¡Cuidado! ¡Estrechamiento! ¡Izquierda 5! ¡Estrechamiento! ¡Sigue centro! ¡Derecha 4! ¡En cerrada izquierda! ¡Barrera dentro! ¡Derecha 5! ¡Barranco dentro! ¡Cien! ¡Izquierda 5! ¡En derecha 5! ¡Derecha 3! ¡Cima! ¡Muro! ¡Fuera! ¡Derecha 2! ¡Hacia! ¡Izquierda 4! ¡Salto! ¡Hacia! ¡Cerrada izquierda! ¡Derecha 5! ¡Hacia! ¡Izquierda 5! ¡Cuarenta! ¡Cerrada derecha! ¡Rotas! ¡Dentro! ¡Ochenta! ¡Izquierda 3! ¡Izquierda 6! ¡Hacia! ¡Derecha 3! ¡Estrechamiento! ¡Izquierda 5! ¡Ciento 50! ¡Izquierda 3! ¡Recortamos la venta! ¡Derecha 6! ¡Hacia! ¡Izquierda 6! ¡Derecha 4! ¡Adoquines! ¡Cuidado! ¡Desvío izquierda! ¡Muy en rosa! ¡Izquierda 2! ¡Hacia! ¡Derecha 3! ¡Izquierda 3! ¡Hacia! ¡Derecha 3! ¡Aasfalto! ¡Derecha 4! ¡Por escuchamiento! ¡40! ¡Izquierda 5! ¡En! ¡Derecha 6! ¡Muy larga! ¡Gas! ¡Cien! ¡Amiñola! ¡Derecha 6! ¡Hacia! ¡Cerrada izquierda! ¡Derecha 6! ¡Hacia! ¡Izquierda 6! ¡Cerrada derecha! ¡Sesenta! ¡Izquierda 3! ¡Muy larga! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Derecha 3, larga. 60, cerrada izquierda. Derecha 2. A fondo y final. Conduces como un maestro, ¿sabes? Si sigues así, nos lo llevamos segura. ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Ixiérdanos! ¡Emperechanos! Izquierda 3. 60, cerrada derecha, larga. Derecha 4. Hacia izquierda 5. 100, cerrada izquierda, larga. Derecha 4. 80, cerrada derecha. Derecha 6. Cerrada izquierda. Buen sector. Derecha 3. En derecha 2. Cerrada izquierda. Derecha 4. En izquierda 4. 40, cerrada derecha. 200. Izquierda 5. Larga. Buen tiempo. 100. Derecha 3. En izquierda 4. Peligro. Estén saliendo. En izquierda 4. Izquierda 3. A doquines. Derecha 3. En izquierda 3. Derecha 2. En izquierda 4. Cuidado. En río derecha. Izquierda 4. Derecha 6. Hacia izquierda 6. Derecha 3. Larga. Derecha 4. En estrecha viento. Un sector muy malo. Izquierda 3. En derecha 6. Derecha 4. 100. Cerrada izquierda. 40. Derecha 5. Hacia izquierda 5. Cerrada derecha. Salto. Derecha 3. En izquierda 3. Izquierda 3. Izquierda 5. En derecha 4. Barranco fuera. Sigue centro. Por el puente. Barranco fuera. Izquierda 5. Barrera fuera. Hacia derecha 4. Muy larga. 40. Izquierda 4. Hacia estrecha viento. Derecha 5. Sigue centro. Estrecha viento. Bien. Por el puente. In izquierda 4. Derecha 4. Cima. Estrecha viento. Izquierda 2. Larga. Gravita. 40. Derecha 4. Estrecha viento. 100. Por el puente. Sigue centro. Derecha 3. Larga. 60. Cerrada izquierda. Derecha 2. A fondo y final. Ganamos. Esto se anima. ¡Ganamos! Esto se anima. Derecha. Derecha. Casi. Casi.